El capítulo 31 El capítulo 31 Esas cosas que solo pasan en este país En este país puede hacer en un solo día Kilos de calor increíble por la mañana Con un sol que sentíamos que nos deshacíamos Y de repente, de un minuto para otro Una lluvia increíble, tormenta, truenos, relámpagos y frío Pero bueno, eso lo vais a ver dentro de un ratillo En mi especial Raz y Variedades Vamos a empezar primero con... ¿Con qué vamos a empezar? Con... Basurillas niponas Hoy no tengo mucho, la verdad Hoy lo único que he traído por aquí es... Un par de... Estas cosas que me encantan de Japón Tienen millones de platos preparados de todo Ya lo sabéis, los famosos oventos Y también tienen platos... Estos, por ejemplo, son de pasta Para hacer... Solo tienes que... Con agua... Con agua caliente Lo echas aquí en unos... En tres minutos Lo quitas... Y esto de yakisoba Y pasta Con el señor este Que es un tío, un cocinero bastante famoso Sale en el Ryuguagotoku En el Yakuza 5 Y por eso... Ahora me he aficionado a él Y digo Coño, pasta del tío este Vamos a probar si está tan buena como dicen Y nada, viene bien para sobrevivir Cuando tu novia está trabajando Hablando ya de comida Ya que estamos Os enseño también La imitación china De los KitKat KitKat versión china Nunca os lo esperaríais Este valió creo que De unos 50 céntimos Por otro lado Justo lo contrario Normalmente en Japón hay helados Super baratos Bueno, super baratos Por 100 yen Puedes comprar prácticamente cualquier helado 100 yen Unos 80 céntimos Más o menos de euro Pero No si son Hagendas Tienen también Hagendas poderosos El otro día me sentía Poderoso Digo Venga Hoy me voy a gastar pasta Esto vale 260 James creo que me valió 280 Casi 2 euros y medio Más o menos 3 veces más que un helado De los normales Pero estaba ultra bueno No es para comer todos los días A no ser que seas rico No te importe gastarte el dinero Claro Pero no es recomendable Para siempre Y la última Fricada Basuría nipona Que os voy a enseñar En Japón Son Típicas cajas De pañuelos Estas que Están en todas partes Solo que en este país Son 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 Por supuesto Son también Frikis No solo una Vanami compró Un pack completo Un pack completo De todos los momentos épicos De One Piece Desde el primero Cuando Sanks pierde su brazo Y luego le da el sombrero A cuando Conocen a Chopper A cuando Vivi En Arabasta Y La de Nico Robin En En Cluby Y por supuesto Goin Mary Que mejor forma Que tener pañuelo Para limpiar de los mocos Cuando estás llorando Viendo al Goin Mary morir Estos japoneses No saben poner anime En cualquier Aparato En cualquier cosa Aunque sea lo más normal Del mundo Curioso Y eso es todo Vamos a pasar A Correo imposible Tengo un correo imposible Interesante Recibido La semana pasada Más o menos Que me dice Raffi Una pregunta ¿Cuándo puedo ir a Japón Y ver niponas en faldas? Pero tampoco quiero ir Cuando esté haciendo Un calor infernal Como agosto ¿Qué mes me recomiendas? O sea ¿Me estás diciendo Que te recomiende un mes Solo para ver niñas En falda? Mira que me han Preguntado cosas raras Que cuando pueden ir Para ver tal evento Cuando puedo ir Para ver el comiquet Cuando puedo ir Para ver El estreno De una peli Pero nunca me habéis Preguntado Cuando ir Para ver chicas En minifalda Tu nivel de perversión Enfermiza Puede llegar a ser Superior A lo que había Conocido hasta ahora Pero bueno Si quieres una respuesta Te la digo La mejor época Para visitar Japón Y ver niñas En minifalda Es Todas las épocas Del año En Japón Da igual que sea Invierno, verano, otoño Primavera Siempre llevan minifaldas Siempre vas a ver piernas Siempre vas a ver Braquitas subiendo escaleras Si esto es Japón El paraíso El sueño de todo hombre Bueno a lo mejor No es tan exagerado Pero si Las niñas se ponen minifaldas Ya sea en verano Ya sea en invierno En cualquier época del año En invierno Se ven faldas Y piernecitas Por todas partes O sea que señor pervertido Vas a disfrutar Como nadie En este país Dicho esto Ahora sí Podemos pasar A racipariedades Con mi vídeo Un pequeño vídeo Que grabé ayer En el sitio este Que os decía No es la piscina Lo que grabé Lo siento Sé que seguro Que el señor pervertido Del correo imposible Ahora estaba haciendo así Pero no No tenemos niñas En bikini Ni nada de eso No me llevé La videocámara Dentro del agua Por supuesto Grabé el después Cuando ya estaba anocheciendo Ese parque acuático Era una especie de todo Parque acuático Parque de atracciones Zoológico Y Illumination Lo que les encanta A los japoneses Un montón de iluminación Por la noche Y cuando anocheció Pues nos fuimos a dar una vuelta Por la zona iluminada romántica Que es el vídeo que os traigo ¡Disfrutadlo! ¿Qué te va a comer? ¿No? 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 Pues sí, estamos en el Tobu, el parque zoológico de Tobu, se llama. En frente de un renorio ahora mismo. Realmente hemos venido a la piscina. Hoy ha sido día de piscina por la mañana. Este sitio tiene de todo. Tiene piscina. Tiene zoo. Tiene atracciones. Y por la noche, iluminación. Ahora mismo ha metido un helado en la boca. O sea que voy a hablar como un retrasado. Como ya sabéis a los japoneses les encanta poner ilumination. Iluminación sea donde sea. Y a mana a mi le encantan las iluminations. O sea que aquí vamos a dar un paseito. Iluminados. Rodeados de cerdos. Y de hombres con cabeza de sandía. Y con helados. Y con bolos. Lo normal que se suele encontrar en una granja. Ya sabéis. Vamos a pasar por este pasillo del amor. Es una granja de coilo. ¿Coy es el camino? Es un camino. Es una granja. ¿Coy es el camino? Es una granja. ¿Coy es el camino? Es un camino. Ahora no se ve, pero daba un miedo Está súper podrida, es súper vieja Realmente se ve bastante viejo Este parque de atracciones Bueno, solo queríamos la piscina realmente No tenemos pensado montar en nada Y nada Esto solo era una pista rápida Pequeña de como hemos disfrutado Hoy del Tobutobutsu Kouen Aquí está un mapita de la zona granjosa Vamos a ver un poco más de luz Que por ahí hay muchas más Iluminations Y nada, me hubiese encantado grabaros en la piscina Con todas las niñas en bikini que había Pero eso está prohibido O sea que tendréis que verlo vosotros mismos Bye 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 Seguimos en la iluminación del amor Era burabuno Saki no era burabunouta Quita de Quita ne Quita Bueno, estamos en la zona Principal De la iluminación Muy bonito, muy romántico Todo parejitas bonitas por aquí Dándose amor Haciendo chifotitos Y esas cosas Bueno, también hay familias con hijos No es tan salvaje como el Yumi Uriagando cuando fuimos a él O sea que esto nos parece un poco pequeño Pero Corazoncito de la mormola Pues ya sabéis otro sitio bonito romántico para venir Solo tenéis que venir a un pueblo perdido de Saitama A miles de kilómetros de cualquier pueblo conocido por la humanidad Creo que aquí tiene que haber hasta titanes y todo colosales Y encontraréis esto Espero que lo hayáis disfrutado Y ahora podemos pasar a Japónoticias Sí, hace un montón que no tenía una noticia nueva Pero hoy la tengo Porque esta noticia la verdad es que es bastante interesante Resulta que ayer lo vimos anunciado en el Lotería Lotería son unos Unos Joder, que se me olvida hablar Unos restaurantes de Unas hamburguesas Vale, Jim Carrey off Son unos restaurantes hamburgueserías Y tipo comida rápida Tipo McDonald's Llamado Lotería No tiene nada que ver con nuestra Lotería ¿No? Lotería con dos T's Y a veces hacen cosas especiales No es la primera vez que hablamos de una noticia de esta Esta es la cosa especial Han sacado dos nuevas hamburguesas Para otoño Son la versión otoño Que no estoy seguro si están ya o creo que van a salir dentro de poco Se van a poder ya pedir Estas dos hamburguesas La... ¿Cómo se llaman? Super Moshude Super Cheeseude Y Super Furaide O sea, la... El día del super queso Y el día del super fraydo Fray Frito Bueno, se refieren a las... Evis A las... Se me olvida el español A las gambas Vale, una es de carne de vacuno salvaje Con kilos de queso Vale, perfecto para que tu corazón explote Y la otra es de... Evie De gambas A lo bestia Como veis, bueno, en la foto tienen buena pinta Cada una Normalmente la hamburguesa normal O sea, la hamburguesa con solo uno Vale 500 yenes Que es lo que pone abajo 500, 500 yenes Estas valen unos 1500 yenes, creo O sea, valen tres veces más Pero bueno, con esta comen 10 familias O a lo mejor solo uno Si eres un... Mega obeso De momento yo no tengo pensado pillarlas Pero... Si alguno pasa por Japón en octubre Ya sabe que va a poder disfrutar de una hamburguesa de este tamaño Por unos 12 euros Y dicho esto Pasamos a la última de las secciones del día Que va a ser... Pregúntale a Razi Sin Manami Por desgracia Manami hoy no está... Pues está currando El plan iba a grabar esto anoche Si no fuese porque vimos una peli Eran solo las 12 Y la niña esta cayó en coma Cuando este fin de semana hemos dormido un montón O sea que no sé qué le pasa a esta niña Pero cada vez duerme más Me da miedo pensar que mi futuro con una japonesa Va a ser una niña siempre currando Y luego durmiendo Y no hacen absolutamente nada más Tienen fama de ser bastante aburridos Pero... Hay un límite Se supone que... Confío que algún día yo tenga un buen curro aquí Gane mucha pasta Y ella pueda dejar su trabajo Y vivir Porque ahora no vive Solo trabaja y duerme No sé Cómo funcionan estos japoneses Pero bueno Mientras me recupero del shock De que esta niña pase durmiendo más tiempo que viviendo Os voy a leer unas pequeñas preguntillas muy rápidas Que tengo acumuladas millones Tengo acumuladas unas de hace más tiempo aún Que prometí al chico que le iba a contestar ya Pero necesito a Manami para ello O sea que voy a leeros otras Esas ya las leo la semana que viene La primera dice ¿Es verdad que en las zonas rurales de Japón Hay tenderetes donde el vendedor coloca sus cosechas para vender Y este se va dejando una especie de buzón Donde la gente va y coge lo que quiere Y deja el dinero en ese buzón? Pues la verdad es que no lo he visto Ni lo he escuchado Pero sí Me lo creo perfectamente No he visto esto exactamente He visto cosas parecidas Yo he estado en así pueblecillos Y he visto templos y sitios donde había cosas para comprar En las que no había absolutamente nadie Había un buzón Y el objeto que tú querías llevarte con el precio Ah y esto vale 300 yen Pues tú una especie de buzón Una cajita Tú metías ahí los 300 yen Y te lo llevabas Así tranquilamente Y perfectamente Sin ninguna factura ni nada O sea que yo no sé cómo realmente ellos saben Si la gente está pagando bien por las cosas que se está llevando Si tendrán un buen recuento de todo O si lo dejan en plan ¿Qué más da? Si somos japoneses Si todos confiamos en nosotros Si somos buenos Que es bastante bueno la verdad Pero bueno No sé Cómo de efectivo es Cuando subí al monte Fuji por ejemplo También pude descubrir Cómo había tiendas totalmente vacías Pero totalmente abiertas Podíamos entrar Coger cualquier cosa Y no había absolutamente nadie Nos podíamos llevar la tienda si queríamos Y nadie nos hubiese dicho nada Por sea que sí Me creo perfectamente Que en pueblos En zonas rurales Haya tenderetes así Me lo creo Segunda ¿Tú no crees que estén echando a perder el anime Con tanto exceso de echi? No, yo lo creo Porque el echi Es un tipo de anime Al igual que hay otros tipos de anime De anime De anime sin echi O sea que si crees Que últimamente el anime Tiene mucho echi A lo mejor tendrías que cambiar de género Y dejar de ver Anime echi Por ejemplo Mírate animes más de acción Animes seinen Animes Soyo Por ejemplo Que son más para niñas Y no suele haber echi No suele haber perversión Esos son los sonen normalmente Y sobre todo los sonen más para pervertidos Los que solo tienen echi Y echi sin parar O sea que hay muchos tipos de Mangas de anime sin echi O sea que no No se está echando a perder Porque Hay donde elegir Tercera En el idioma japonés Existe algún truco similar Para memorizar rápido y cómodo O en cambio Tienen que estudiarlo y repetirlo Hasta que se grave a fuego en la mente No se a veces me habéis preguntado Cosas así de raras Pero ¿Algún truco para memorizarlo rápido? ¿O qué creéis? Que eso es un idioma Esto no es magia No tienen un truco secreto Yo qué sé Es que no sé No sé qué queréis decir con truco Secreto Para aprender un idioma Pero no No existe otro que Estudiar las palabras Y repetirlas Una y mil veces Y usar el idioma Aquí Con japoneses Y que se te olvide una palabra Decirla mal Que te corrijan Volver a decirla mal Que te vuelvan a corregir Tres, ocho veces Hasta que ya no Vuelva a funcionar mal Yo creo que todos los idiomas son así ¿No? ¿Hay algún idioma Con algún secreto de memorizado Ahí que te ayude a recordar las palabras? Cada uno tiene sus formas de aprenderlos Luego hay palabras que se parecen a otras Y puedes decir Ah, esta palabra me recuerda a esta otra Por ejemplo A mí me pasaba con la palabra Kiseki Que significa milagro Nunca me acuerdo cómo se dice Kiseki Pero me acuerdo cómo se dice Kesiki Que significa vista Como paisaje Qué bonito El Kesiki Por eso muchas veces Para recordar Kiseki Tengo que primero recordar Kesiki Ay, sé que se parece mucho a esta palabra Y me sale Eso es el único secreto Pero eso no es ningún secreto Es una forma de memorizado Como cualquier otra Y cada uno Se busca sus formas de hacerlo O sea que Lo siento chicos Que estáis estudiando japonés No tenéis ningún secreto oculto Para aprender el japonés De forma más fácil y más sencilla Tenéis que hacerlo A lo bestia Y a A miño Como todos Y última pregunta ¿Podría Manami hacer algún vídeo De cómo memorizar kanjis? Sus impresiones Y puntos de vista De cómo se podría relacionar Y uno y otros kanjis Porque creo que existe Algún patrón de memorizar Por ejemplo En las partes del cuerpo ¿No? Ya Manami no va a hacer ningún vídeo De memorizado de kanjis Porque no existe tal Memorizado de kanjis Sé que si Manami Le digo que haga algo de eso O me diría Yo qué sé Yo los kanjis los sé Porque he nacido en Japón Llevo toda mi vida Viendo kanjis En el colegio los estudiamos Uno por uno Como he estudiado yo Durante dos años En un colegio Kanjis No hay ningún secreto oculto Tampoco para estudiar kanjis Sé que todos buscáis Secretos ocultos Para todo Para los kanjis Para el vocabulario Para todo Para una forma sencilla Pero no existe forma sencilla De aprender el japonés El japonés aprende Solo una forma Y escurrándoselo Y deseando morir Más de una vez Y con los kanjis Exactamente igual Supongo que lo que quieres decir Con lo de que hay un patrón O algo Es con las partes De los kanjis Porque los kanjis Se dividen por partes Por ejemplo Casi todas las partes Del cuerpo Llevan la parte de Es el kanji como de luna A la izquierda Os puedo poner algún ejemplo aquí En la izquierda Veréis que tienen el mismo kanji Eso es el patrón A lo mejor que te referías Es cierto que depende Como lo estudies Yo creo que al principio Los estudiaba un poco así también Si estudiábamos todos Los que llevaban Por ejemplo La parte Que es una La parte de persona A la izquierda Y aprendíamos cuatro o cinco kanjis Todos que llevan esa parte Y luego aprendíamos otros Que llevaban otra parte Pero eso es todo No hay ningún otro secreto Y tampoco es que sea súper Ay esto es la mejor idea Para aprender kanjis del mundo También luego los estuve aprendiendo Uno por uno Ya sin que tuviese nada que ver Y se aprendían exactamente igual O sea que A currárselo A estudiar sin parar A escribirlos una mil veces Cinco mil millones de veces Si os enseño mis cuadernos de estudio Son cuadernos de cien hojas Todas con mil millones de kanjis Escritos una y otra vez Una y otra vez Hasta que se quedaban Y aún así se olvidan O sea lo importante Es seguir viéndolos cada día Leyendo cosas Leyendo manga Cosas donde el kanji aparezca Si no Si dejáis de ver un kanji Durante una o dos semanas Se os olvida de vuestra mente Para siempre Es así de gracioso este idioma Pero bueno Vosotros habéis elegido estudiarlo O sea que ánimo Y si queréis ayuda Recordad que tengo un curso online Aprovecho para hacer publicidad rápida Curso online de Razi Academia Razi Tenéis la página Aquí Y ahí podéis aprender El japonés del bueno Y os enseño todos los kanjis Que necesitáis Y todos los secretos Para aprender vocabulario Nada más Al final me ha salido más largo De lo que pensaba Muy largo me ha salido Este videoblog Pero bueno Siempre hay gente echando mi labio En cajón Mula mamas Cuando hacías videoblogs De 30 minutos Como si yo aquí tuviese tiempo Ilimitado Pues tomar un videoblog De 20 minutos Por lo menos Disfrutarlo Y nos vemos La semana que viene Matarayu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!